No hace nada, al principio un poquito me buscaba, si eso mal que viene a mi me consolaba, te me desapareciste. Señores, estamos en eso con El Consumidor y nos acompaña nuestro economista de cabecera, licenciado Joaquín Dizla. Un gran placer, licenciado, tenerlo en el programa. Qué bueno que estés con nosotros y siempre me gusta cuando producción habla de, tenemos que hablar del tema de la economía, de la familia, parece que es muy común, parece que hay problemas en la familia de producción económica. Porque ellos siempre piensan en ese tema y en el tema de cómo podemos organizar, cómo podemos, no solamente el tema de la organización, licenciado, de organización propia, sino como pareja, que es mucho más difícil muchas veces. Porque como usted nos ha explicado en algunas ocasiones, las visiones pueden ser diferentes con respecto al manejo. ¿Cómo debe vivir, cómo debe ser un matrimonio, cómo debe vivir un matrimonio con unas finanzas sanas, saludables? O para tener unas finanzas saludables. Gracias de nuevo por la invitación, para mí es un placer siempre estar por aquí, Pablo. No, el tema realmente es un tema sumamente candente, peligroso y espinoso. Porque en sentido general las parejas hoy se están casando, pero no necesariamente la parte económica la quieren incluir en el proyecto del matrimonio. Ahora, lo saludable es que real efectivamente no se escondan informaciones, que es uno de los temas que nosotros siempre hemos estado hablando. Que no se escondan informaciones, que se diga realmente la verdad de cuánto es que se percibe, se gana. Y que si ambos tienen ingresos, vayan a un solo cofre. Y que a partir de ahí, entonces puedan desarrollar el proyecto económico. Eso sería, en términos ideal, lo más saludable. De que hubiese un solo proyecto económico, pero nosotros, hombres y mujeres, nos dan, dominicanos, nos dan mucho abrega, porque estamos vinculados a que yo soy que lo produzco, yo soy que lo sudo, y con mi cuarto yo hago lo que a mí me dé mi gana. Se dice otra cosa. Sí, yo sé, yo sé. Yo le ayudé. Le quité el apodo. Pero entonces, ok, para iniciar una familia, o sea, para iniciar una familia, hay varios criterios que hay que tomar en cuenta. Primero está la afinidad como pareja, que eso es importante, que me atraiga, que me sienta bien, cómo me trate, ese tipo de cosas. Pero la parte económica, la parte financiera, es tan importante como esa, porque si hay dos visiones diferentes, como le comentaba al inicio, puede que haya fricciones. Y yo sé que usted, que también es psicólogo, ve en consulta casos de este tipo de cosas, de parejas, que van en dos caminos totalmente diferentes. Y cómo podemos, entonces, antes de conocernos, cuando estamos conociendo, cómo podemos determinar, cómo podemos hablar para llegar a este acuerdo antes de meternos en el matrimonio. Lo que pasa, Pablo, es, y aquí voy entonces a ponerme el sombrero del psicólogo y del terapeuta familiar. Fíjate, lo que pasa es que se espera que una relación de pareja alcance la categoría de ser una relación significativa. Y una relación significativa está sostenida, es como si fuese un techo, y está sostenida sobre dos columnas. Esas dos columnas son compromiso y confianza. Y el dinero tiene que ver con esas dos estructuras. ¿Qué tanto me voy a comprometer en el proyecto de pareja contigo? ¿Y qué tanto voy a ser una persona digna de confianza? Y con el dinero viene el elemento de, si me comprometo contigo con todo lo que tú traes, y si voy a ser una persona de confianza, es una persona abierta. Si esos dos elementos no están, me comprometí contigo en este proyecto, y soy una persona digna de confianza, va a ser sumamente difícil. Que logren establecer una relación significativa. Pueden casarse, incluso pueden morir juntos, pero no necesariamente llegan a sostener y a desarrollar una relación significativa. Y el dinero tiene que ver tanto con el compromiso como con la confianza. Esa parte, y me gustan esos dos términos, confianza y compromiso. ¿Cómo nosotros podemos determinar? Porque mire, usted sabe muy bien, y yo siempre convento con mis amigos, que cuando uno conoce a una persona, no conoce a la persona, uno conoce a un representante de esa persona, a su relacionador público. ¿Qué es lo que presenta? Es la mejor imagen de ti. O sea, es la mejor imagen. No es yo. Luego, en el tiempo, ese relacionador público se va retirando, y entonces va saliendo el verdadero yo. Que muchas veces no es necesariamente el verdadero, siempre va a haber ese tipo de secretos. Pero, ¿cuáles son algunas pinceladas que pudieran ser alertas para decirte, ok, esta relación puede ser que con el tema financiero, con el tema económico, mañana pongamos a tener el problema? ¿Existe alguna...? Sí, sí, sí. Hay un elemento fundamental. Fíjate, vuelvo a lo de la relación significativa. En una relación significativa, la necesidad primordial, básica, que todo ser humano busca satisfacer en ella es conocer y ser conocido. Ok. Se espera que tú en tu relación de pareja seas una persona que te dejes conocer. Y el dejarte conocer implica el elemento del dinero. Si desde el noviazgo tú empiezas a ser una persona digna de confianza y empiezas a decir realmente cuánto tú ganas, cuánto tú percibes y lo que tú esperas, hay una alta probabilidad de que la pareja realmente pueda funcionar. Pero si te escondes informaciones, si tú no das informaciones, entonces la situación se puede poner muy peligrosa. Entonces, fundamental, básico, que tú te quieras dejar conocer y que ambos en esa misma tesitura se quieran dejar conocer y eso implica yo no debo tener secreto para ti. Ahora bien, el tener secreto implica que yo voy poco a poco dejándome conocer y conociéndote. Porque uno puede desde el inicio. Bueno, ahí viene el kit del asunto. Claro. Uno abre y dice así. Porque, ¿qué pasa? Que el que se deja conocer se vuelve una persona vulnerable. Vulnerable, claro. Y eso también pasa con el dinero. Muchas personas no quieren decir su realidad económica porque si el otro o la otra lo sabe, puede decir, ya él sabe o ella sabe cuánto yo produzco. Y si no tiene buenas intenciones, puede hacerme daño en mi economía. Pero yo también veo, licenciado, que el hombre tiende al inicio de la relación a abultar sus ingresos. Y la mujer a reducir sus ingresos. Eso no sé si es algo de una percepción, pero yo veo que el hombre, bueno, quiere brindar la imagen de que tiene, de que puedo. El ayante, el BAN, que usted me enseñó muy bien, culto, ayante y movimiento. Y la mujer es más, vamos a decir, más cautelosa. Y dice, no, mira, yo, o no habla de ese tema. ¿Cuál de los dos está correcto? No, ninguno de los dos. No, porque se supone, vuelvo y te repito, Pablo. Se supone que debe haber un, si vamos a desarrollar el proyecto de pareja junto, debe existir confianza. Y en la confianza tú no puedes hablar. Deben ponerse en la mesa, al inicio de una relación, todas las cartas en la mesa y a partir de dividir. Y a partir de ahí, entonces, desarrollar el proyecto. Y parejas que deciden, por ejemplo, a ti te va a tocar tal cosa, pagar tal cosa, tal cosa, a mí tal cosa. ¿Eso es correcto dentro de lo que es la familia? Es un paso de... Te paga la luz, yo la comida, tú, o sea... Dentro del proceso de avance, vale la pena eso que tú estás diciendo. Sin embargo, no es lo más saludable, porque te voy a mencionar algunos casos de los que yo me he encontrado. Él dice, yo me voy a hacer cargo de esta parte del presupuesto de la familia. Y ella dice, yo me voy a hacer cargo de esto. Y ambos se comprometen y cumplen. Pero si él gana 100 y nada más le toca poner 50, la pregunta es, con los otros 50, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te lo clavas? Claro. Ahí viene el problema. Se supone que no debe clavar. Ahora, muchos dicen, pero yo me comprometí a que iba a suplir estas y estas necesidades y no he fallado. ¿Tú tienes alguna queja contra mí? No. Entonces, ¿qué estás hablando? Claro. El gran problema es que dice, de los 100 que yo gano, yo estoy aportando 50, pero el otro 50 no lo vas a poner en la familia. Sí. Hay una parte, eso es un tema interesante, es muy interesante. Y trae muchos consecuencias, muchos problemas. No está fácil, no está fácil. Porque también te voy a decir una cosa. Hay quienes, miembros de la pareja, tienen el deseo de ser abiertos y decir, aquí está todo lo mío, lo que yo produzco, no tengo contigo ningún secreto. Sí. Ningún secreto bancario. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que el esposo y la esposa son dos botaratas. Sí. Llega un momento que tú dices, y yo voy a seguir fajar trabajando para que otro... Sí. Me gaste el... No. Sí. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, a ver, ¿quién es la familia, la pareja? ¿Quién es el más conservador? ¿Quién es el que más ahorra? No. No existe... No se puede decir... No se habla de un género que sea más ahorador que otro. Lo que sí se puede decir es, y eso es una realidad, las mujeres están más preocupadas por el bienestar de la familia en el sentido general que los hombres. Sí. Eso es una realidad. Porque fueron formadas desde pequeñas con el cuidado. Entonces, piensan en los hijos, piensan en su papá y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres realmente tienen más cuidado con el dinero que los hombres. Pero eso no quiere decir que no sean... ¿Manejan mejor el dinero que los hombres las mujeres? No necesariamente. No. No necesariamente. No. Hay mujeres que son un desastre. Y hay hombres que son un desastre. Lo importante en la pareja es definir cuál de los dos es el mejor administrador para que eso es, entonces, pueda llevar a cabo el proyecto de la pareja. ¿Puede el tema financiero, el tema financiero en la familia provocar separación, divorcio? Te voy a dar este dato. Sí. En los Estados Unidos, en la década pasada, se realizó una investigación que determinó que de 100 parejas que se divorcian, 80 lo hacen... ¿Por dinero? Wow. O sea, el amor y el interés se fueron al campo un día. Lo que pasa es, Pablo, y eso hay que entenderlo, el producir dinero cuesta. Tienes que pagar un precio. Si tú estás con una persona que no te considera y que no cuida lo tuyo, llega un momento que tú dices, ¿estoy viviendo con el enemigo? Sí. Entonces, a partir de ahí ya es un problema. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pero, por ejemplo, yo conozco de casos, que de personas que han tenido posiciones económicas buenas, interesantes en algún momento, han caído en situaciones económicas, bueno, han tenido que han quebrado esto y se divorcian. La pareja, la otra pareja lo deja. Esa de inicio hubo problemas, ¿verdad que sí? No, no, pero ahí entonces, y eso pasa, ya es un problema de injusticia y de desconsideración. Sí. Porque si estuve contigo en las buenas, se supone que tú debes continuar conmigo en las malas. Si me comí la carne, tienes que cometer los huesos. Claro, que también va a depender de si cómo llegaste ahí, porque si llegaste ahí porque tú eres un desordenado, no voy a permitir que tú me arrastres a donde tú llegaste. Entonces, algunos que se van. Entonces, licenciado, recomendaciones finales, ¿cómo para muchos que nos están viendo ahora, que están pensando y estamos pensando en las familias, en los que van a iniciar ahora su familia? Sobre todo. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que se nos puede dar? Mira, realmente deben ser, la relación debe basarse sobre lo que ya te mencioné, el compromiso y la confianza. Sean honestos y pongan las cartas sobre la mesa y a partir de ahí desarrollen un proyecto de pareja. El ahorro es importante dentro de las cartas. Básica. O sea, hay que poner esa cartica de ahorro. Básica. En economía personal, economía familiar, hay un principio muy claro que establece que lo primero que tú debes hacer cuando tú recibes cualquier cantidad de dinero es tú sacarlo del ahorro. Si como pareja ustedes ya están juntando los dos salarios, entonces un elemento fundamental que debe salir de ahí es cuánto nosotros vamos a ahorrar. Porque no te olvides, el futuro le pertenece a Dios y no sabemos lo que va a pasar mañana. Tiene que haber un elemento de previsión de lo que puede pasar y eso se da solamente cuando los dos hacen así y deciden un proyecto económico juntos como pareja. Eso sería lo más sano. Bueno, ya lo saben, señores. La idea del matrimonio es una idea muy bonita, muy interesante. Yo creo que uno busca, por ejemplo, una pareja con la cual terminar sus días, pero hay que tener cuidado y hay que saber elegir bien. Y esos criterios que ya el licenciado hablaba, perdón, de cómo combinar esa confianza con tu pareja y tener eso, eso es importantísimo. Pablo, quiero decir esto último. Mira, no hay ningún problema y ayuda mucho en la relación de pareja a que si hay uno de los dos que sabe que es un despilfarrador, lo ponga sobre la mesa y diga. Desde el inicio, yo soy un descontrolado. Correcto. Ayúdame ahí. Correctamente. Sí, sí, sí. Eso ayuda mucho. Ayuda. Claro. Si la gente admite que es desorganizado, mira, yo no soy el mejor. No, para eso. Eso ayuda. O sea que yo lo que voy a hacer es que... Te lo pongo en tus manos que tú sabes de eso más que yo. Confianza. Sí, confianza. Yo voy a depositar todo lo que yo gano porque yo confío en que tú sabrás utilizar lo mejor que yo y eso va a ayudar al proyecto de la familia. Por último, licenciado, 30 segundos. Esa media, como le dice mi papá, que tiene, por ejemplo, mi abuela, que me estaba yendo un saludo de mi abuela. Una media, la media, que va a una media parte llena de dinerito de ese ahorro que las mujeres tienen. Mi abuela tiene la media, hay uno que tiene aquí el sotén, es abajo del colchón, dentro de la almohada. ¿Es necesario? La mujer que hace eso mucho, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí. ¿Sin que lo sepa el esposo? No, no, no. Porque es que lo hace sin que lo sepa el esposo, usted lo sabe. No, pero es que ahí viene el problema, es que no debería ser así. Ahora, yo estoy de acuerdo en que se guarde. Sí. Pero en estos días, en estos momentos, en la etapa que estamos viviendo, no lo guarde en la casa. Te lo pueden llevar con mucha facilidad. Sí. Guárdelo en una institución. Y que lo sepa su pareja. Evidentemente. Se supone que la pareja, como decimos nosotros, no es un loco viejo. Si es un loco viejo, entonces tú tienes que cuidarte. Siga con su media. Eso está, licenciado. Que siempre es un grato placer compartir con usted, aprendemos muchísimo. Agradecemos que siempre esté dispuesto a venir al programa y a ilustrarnos con estas informaciones, estos temas que yo sé que son tan importantes para el desarrollo, no solamente nosotros como ciudadanos, como personas, sino como parejas, que muchas veces tenemos que orientarnos hasta en ese sentido. Y en la parte financiera, como ya bien decía el licenciado, el 80% de los Estados Unidos, un estudio, hablaba del 80% de los casos de divorcio, están relacionados con el tema de la finanza. Así es que aquí debe estar por ahí también, ¿eh? Aquí debe estar por ahí. Aquí es seria la situación. Aquí es seria la situación. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vamos a la pausa. Nos visita, como siempre nos viene Alfredo García, hablaremos de tecnología. Pero antes quiero felicitar a nuestro amigo, a José Rafael Pérez Robles, que está de cumpleaños, Rafael, que es nuestro camarógrafo en nuestra empresa, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así que muchísimas felicidades, muchísima salud y que Dios te siga bendiciendo. Ahí está Rafael. Todo, ahí tenía como unas libritas de menos él. O de más, no sé, ya tendría que calcularlo. Rafael, salud a ti y a toda tu familia. Muchas bendiciones y que Dios, te repito, te mantenga en salud. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Alfredo García nos acompaña.